Es verdad que en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara se dan cita muchos grandes de la literatura universal, pero también es verdad que en el corazón de la Feria Internacional aquí en Expo Guadalajara también se dan cita los autores que tanto nos han conmovido con sus obras. Podemos encontrarnos en los pasillos de esta fil a personajes de la talla de Fernando Sabater, Juan José Millás, el mismo Jorge Volpi, Javier Velasco y otros muchos más. Quiero compartirles que el día de hoy la Feria Internacional del Libro de Guadalajara inauguró con la primera sesión del homenaje a Carlos Fuentes en el que participa Elena Poniatowska, también homenajeada Sergio Ramírez y Luisa Valenzuela. Vamos a ver lo que pasó hoy en la mañana. Adelante. El gran amigo de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara recibió un merecido homenaje póstumo. Carlos Fuentes, escritor a quien se le dedica a la vigésima sexta edición de la FIL. Sigue vivo en la memoria y el corazón de sus amigos y sobre todo de sus incontables lectores. Raúl Padilla López, Elena Poniatowska, Luisa Valenzuela, Sergio Ramírez y Juan Cruz recordaron a uno de los escritores más importantes de la lengua española. Por un lado, su partida sí nos llena de tristeza, pero al mismo tiempo nos alienta a continuar con nuestra labor cultural. Carlos Fuentes fue, no solamente un gran amigo, como dije en la inauguración, un gran ameal, fue, y no exagero, el principal turismo de esta tierra. Era un abrazo de todas las culturas, como ese abrazo que se explica en Tlatelolco, a Carlos Fuentes, era un abrazo de las culturas. El chispeante, enérgico, peleador, lleno de planes para el futuro, viajando, hablando al público, dando entrevistas, escribiendo, polinizando, se revestía, así que nos salía como el día. Nos despedimos entonces aquel medio día de abril en el restaurante de Providence, toda la edad. Él se iba con Silvia para Río de Janeiro, y de allí a Buenos Aires, y de allí a Santiago. Quedamos de vernos en octubre, si no antes, en la reunión anual del foro de Euroamérica, que tocaba este año en Cartagena de Ilias. Ya se ve que no fue posible. Tenía facetas más esplendorosas y de mayor cantidad que un diamante. Un diamante tiene 64 facetas. Creo que las facetas de Fuentes son incontentes. El homenaje a Carlos Fuentes se conforma por cuatro mesas de escritores y amigos que recordarán las múltiples facetas de este gran escritor latinoamericano en la FIL 2012. La Feria Internacional del Libro de Guadalajara La Feria Internacional del Libro de Guadalajara inició hoy en su vigésimo sexta edición, teniendo como país invitado de honor a Chile. La oferta literaria de Chile es vasta, es amplia, y recordemos que su historia poética es una de las más importantes e interesantes en la historia de la literatura latinoamericana. La Feria Internacional del Libro oferta una Latinoamérica viva en la que participan 33 autores de lengua portuguesa y en español que se juntarán a lo largo de estos nueve días para vincular sus letras con el gran público. Lo mismo sucedió el año pasado con los 25 secretos mejor guardados de América Latina. También este año la FIL ofrece un panorama de las letras brasileñas con autores como Luis Rufato y otros más, quienes estarán tratando los pormenores y las complejidades de sus letras. Me despido, soy Dolores Tapia, estaré con todos ustedes a lo largo de estos nueve días en las transmisiones de Enfilados. El programa especial de Canal 44 ha programado para todos ustedes. Me despido, pero los dejo con mi compañero Ricardo Salazar en vivo y en directo desde la biblioteca del licenciado Raúl Padilla López, el presidente del patronato de la FIL. Muchísimas gracias. Amigos de Enfilados, nos encontramos con Raúl Padilla López, presidente de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, a quien le agradecemos que, en medio de su apretada agenda, nos dé unos minutos para platicar acerca de esta feria que ya llega a su edición número 26. Raúl, muchas gracias por recibirnos. No, al contrario. Oiga, pues, antes que nada, preguntarle. Esta feria trae la presencia de la delegación de Chile, que ha sido calificada como una de las presencias más amplias en los últimos años de una delegación de un país invitado de honor a la feria. Sí, yo particularmente estoy sorprendido, y más en este año que he tenido oportunidad de viajar tres veces a Chile y ver cómo ellos han estado preparando esta presencia. Ver, bueno, por una parte, cómo Chile, que de por sí históricamente ha sido una potencia cultural en nuestro continente o en nuestra región latinoamericana, Chile tiene ahora una cultura renovada, viva, actual, interactuante. Y mi sorpresa es de que vienen con una delegación muy amplia, una de las más amplias que hayan venido en los últimos años, muy representativa de todos sus géneros, muy fuerte en lo que corresponde a literatura, por supuesto, pero también con presencias importantes en las actividades musicales que nos van a dar, en las actividades visuales, en artes escénicas, con la presencia de algunos de sus artistas más emblemáticos y más modernos, como Beto Cuevas, que nos va a dar un concierto en el Diana como especial, y muchas cosas más. Ahora, el vínculo de Chile con la Universidad de Guadalajara no es de hace poco tiempo, ¿cierto? No, es un vínculo histórico muy fuerte. Yo lo narro a partir de cuando empecé a vivirlo. Efectivamente tuvo que ver con el exilio chileno. México se ha caracterizado, en el siglo pasado, se caracterizó por dar la, tender la mano a ciudadanos de países que tenían o que pasaban por momentos difíciles, como fue el pueblo español cuando la guerra civil. Y lo mismo sucedió cuando el golpe de estado a Salvador Allende, en el 73, que dio lugar a la inmigración de un número muy importante de chilenos, muchos de los cuales vinieron a Guadalajara y varios de ellos, particularmente a la Universidad de Guadalajara. Yo tengo entre mis ascendientes intelectuales a valiosos profesores y ciudadanos chilenos que vinieron a vivir y a hacer una nueva vida a Guadalajara. Así es, enriquecieron la comunidad académica de la universidad. Hemos estado sacando esta semana, en Canal 44, algunos profesores de la universidad que vinieron de Chile justamente por ese exilio. Pero además estuvo la presencia de Allende en la Universidad de Guadalajara, el expresidente. Sí, por cierto, una presencia que yo tuve oportunidad de observar, porque fui invitado junto con mi padre a esa histórica visita que hizo Salvador Allende a la universidad, al auditorio que actualmente lleva su nombre. Fue en septiembre precisamente de 1972, en el ahora Salvador Allende, que invitado por el presidente Echeverría, en ese entonces Salvador Allende, emite el que en opinión de los familiares de Salvador Allende y de sus colaboradores más cercanos, fue quizás el mejor discurso de su vida. Fue un discurso improvisado, fue un discurso que él emite bajo la presión que ya sentía del amago del golpe de Estado, pero en donde da un mensaje latinoamericano sin parangón y sobre todo le habla a los jóvenes, le habla a los estudiantes. Es en donde, entre otras, sale la frase acuñada que se ha repetido en muchos hologramas de que joven que no es revolucionario es una contradicción hasta biológica. Pero en donde, por otra parte, a los jóvenes muy inquietos o muy de izquierda, les decía, la principal misión y el compromiso del joven es estudiar. Sí, lo tengo muy presente, un momento realmente memorable. Diría yo, electrizante. Sí, que sin duda marcó, no solamente a usted, sino a una comunidad también de estudiantes que luego vinieron a escuchar lo que decía Allende y a tratar de hacerlo realidad, porque hay que decir que en los 70 esa era la filosofía. Es correcto, es correcto, porque además estamos hablando en un parte de aguas para América Latina, un parte de aguas en la que América Latina venía de muchos movimientos, de izquierda, revolucionarios, que habían tenido éxito, como la Revolución Cobana, como la Revolución Nicaragüense, sandinista, que estaba ya en Ciernes, y en diversas partes del mundo. Y Salvador Allende saca la doctrina para América Latina Nueva de la vía pacífica del socialismo, que había tenido un antecedente trunco en Checoslovaquia, que dio lugar con Alexander Tupchek, que dio lugar a la Primavera de Paga, uno de los momentos más tristes de la Europa moderna, pero que en Latinoamérica tomó cuerpo con Salvador Allende, que intentó un nuevo régimen por la vía pacífica, y bueno, recibió balas y un golpe de Estado a cambio. Y desde entonces ha corrido una etapa histórica muy ejemplar para América Latina en Chile, el golpe de Estado y después la recuperación con una convicción democrática por parte de los chilenos, que sigue siendo un ejemplo. Es totalmente correcto. Es que antes que nada el pueblo chileno es un pueblo demócrata. Salvador Allende llegó al poder después de cuatro intentos, solo con el 33% de la votación, porque los demás partidos son las más expresiones. Y sin embargo, el pueblo y las instituciones chilenas respetaron ese triunfo. Fue un trayecto sinuoso que terminó en golpe de Estado, pero años después, después de lo que yo considero un mal momento de Chile, sí, Chile recupera su democracia con una gran fuerza, con un gran vigor, que se han convertido en un ejemplo de desarrollo institucional y democrático. Y hablando de ello, por cierto, la universidad ha tenido el privilegio de contar de manera privilegiada con la presencia de sus más importantes dirigentes, empezando por Elwin, el primer presidente después del no a la dictadura de Pinochet, que vino aquí, en Patricio Elwin, a dictar la cátedra de Julio Cortázar. Ricardo Lagos, que por ejemplo, el primer dirigente del Partido Socialista, que llega a través de la concertación, con el Partido Demócrata Cristiano al poder, y con una gestión ejemplar, que por cierto, nos vuelve a acompañar en esta ocasión en la Feria del Libro, y como lo hizo en 1997, vuelve a sustentar, por decisión de Carlos Fuentes, Ricardo Lagos es el primer sustentante de la cátedra de Julio Cortázar, que repite, ya había estado en 1997, a la víspera de las elecciones en las que él fue electo presidente de Chile, y vuelve ahora, como expresidente, a dictar la cátedra de Julio Cortázar. Muy bien. Bueno, si me lo permite, vamos a hacer una pausa en esa conversación, para continuar aquí en Enfilados, y después platicamos acerca específicamente de esta feria, que ya está inaugurando, y que va a tener un momento estelar mañana, domingo, y que durante toda la feria, pues tiene muchísimo que ofrecer. ¿Le parece? Hacemos la pausa y regresamos. Me parece muy bien.